Michoacán despenalizó el aborto y se convirtió en la quinceava entidad en dar ese paso en pro del derecho de las mujeres. Este es el momento en que el gobernador firma el decreto para la legalización y despenalización del aborto. Amigas, mujeres de Michoacán, ese es un gran paso, pero falta mucho. Todavía hay que seguir avanzando, la lucha sigue, continúa, ya es derecho constitucional, pero ahora tiene que ser también un derecho real, vigente. Ramírez Bedoya explicó que el paso inmediato es enviar una iniciativa al Congreso Michoacano para reformar la Ley de Salud Estatal. Pero mientras eso sucede... A mí si algo no me gusta es la burocracia y en lo que el Congreso, espero pronto, apruebe la reforma a la Ley de Salud, voy a emitir la próxima semana un decreto ejecutivo para la dignidad y la libre decisión de las mujeres a abortar en todos los hospitales públicos del estado de Michoacán. Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que el humanismo de su gobierno y de la Cuarta Transformación está con las mujeres. ¡Que vivan las mujeres de Michoacán! ¡En Michoacán es ley! ¡Sí se pudo! ¡Gracias! Con información de Marcos Morales, Fuerza Informativa Azteca.